Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? Pero que bien, ¿verdad? Esos buenos deseos de nosotros. Que ustedes estén bien, de salud, alentaditos para poder trabajar. Así es. Porque eso es lo que a uno le toca, trabajar y trabajar y trabajar. Mientras uno tiene vida, hay que trabajar. Así es. Nosotros aquí ahorita trabajando ya, miren, ves, caminando aquí por este terrenito, que el frijolar ya va bien bonito y queremos enseñarles. Ajá, miren, baja la sábila, miren qué bonita está también, ves. Miren, de este lado es un gravale, que cómo están los sillitos, cómo van ya de grande, ves. Es tres lleva, mire, lleva otro más allá, ves. Sí. Tres sillitos lleva allá. Abajo, cuatro lleva. Ajá. Abajo de la penca está otro. ¿A qué leía? No, aquí abajito de esa otra penca. Ah, no, hombre. Se ve bien chiquitito. Es muy bien rosa, gente. Seguro que se va a caer en Caramar en la huerta, ¿no? Sí. Así es, mi gente, que les vamos a enseñar cómo va el frijolar aquí de Jessy. Miren, miren que tiene buena mano, miren cómo va de bonito, bien ejoteadito está. Miren, enseñenle los ejotes, Jessy. Todo así, levanten las hojitas y que vean cómo está de carga. Mira, allá abajo, ¿eh? Cómo está de baño. Ahora tendré que enfocar ella así. Miren. Ay, no veo. Ahí está. Pero no me puede levantar las hojas. Ay, en la bola de la milpa ha quedado. Sí. Es que se tapizca y se le muera la caña, como a la mitad de la mata de elote. Ajá. Y miren, para que se enreden. Yo decía, ¿cómo es que están parados? Están creciendo estos palos ya, ¿verdad, Jessy? Sí. Y miren, es como se miren el montón de jotes, ya ve. Antes de haber visto el video, cuando usted anduvo abonando, ¿verdad, cómo estaban de chiquito? Bueno, les digo que no lo maté. Ajá. Y miren, hoy no se puede meter, hay uno. ¿Qué? Para arrancar. Nomás. Ajá. Pero puesta. Y de todos lados está bien bonito, bien escoteado, miren. Va a estar bien carcanita, te dijo, le la mata. Bien hermoso. Solo una mata tiene un montón, va usted. Sí, usted. Un montón de vaina, ¿verdad? Sí. Están bien llenitos de jotes. ¿Cómo se le dice un pie? Un, 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 un anojo. A un, a un boladito, un pie, creo que le dicen. Quizás. Miren, como se miren, ¿ves? Míreme por todo. Debajo de la, de la, de la, de la sopa. Está, ahorita, te pongo. Y está, va de florear, de florear. Ahorita está bueno este jote de, de comerlo bien picadito con huevo. Se puede. Sí. Este. Sí. No se puede. No se puede. No se hubiera comido. Ah, pero ya después las matas salen bien ralas de vaina. O para sopa. Ah. Sí, a ver. Y el frijol. Y el frijol. Ah, por eso que hay en el suelo. Ajá. Y en cambio este tenía donde enredarse, miren. Y mire, lo está comiendo la. La ligosa. Pero antes, ¿cuándo fue que estuvo venenando? Veneniendo, ¿ves? Antes. Ya no van a llegar. Miren qué bonito. Eso es para la plana. Sí. Todo eso hay para allá. Miren, el señal y así. Aquí lo se puede ir, hermano. ¿Aquí? Ay. Ya caminito. No, miren, acá es. Ahí está flojo a la tierra porque como hay bastante basura. Este es el que ya no tiene donde enredarse. Ya no tiene. Es porque se le ve la hoja como quemada. Porque no se enredó, hija. Porque no se enredó. Como ya no había matas de elote hasta aquí. Por eso. Pero mire. Tiene de gote. Bien. Tiene bastante de gote. Mire aquí. Mire, ve. Bien cargadito. Vamos a irnos para mojar el gusto. Sí. Echándolos en topón. Ajá. Ahí van a ver cuando se estén decranando. Sí. Como sea de gran. Mire, este es un palo de... ¿Izote? De izote. Pero nunca da. ¿Cómo? No. 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 No se acuerde que... No por ojo los bolones. La que se haya hecho me una trajo a regalar a aquella señora, ¿verdad? Sí. Es aragán. ¡Qué barbaridad! Mire cuánto lleva allí. Ay, está bien escondidita. Todo va bien chulo, gente. Bien bonito está. Y en medio no se puede meter uno. No. Porque se arruina, porque todavía lleva, es por destierrito. Ahí está que se vaya a cortar, va. Ajá. Cuando ya se arranca, frijolar. Ajá. Bien chulo, miren. Qué metida. Voy enseñando para que vean que aquí se va a criar el escondar, ¿verdad? Sí. Así lo vamos a aprovechar. Está matando de yuca, miren. ¿Cree que tenga? No creo, porque ven bien delgadito. Miren, aquí se ve el palo allá, miren, con las flores, miren. El que les quería enseñar. Aquí, ve. Ah. Ay, se me puso negro. Vaya, miren. Allá se ve, miren. Los calzones de la Jessy. Qué barbaridad. Miren. Salve de la casa. Aquí, en cualquier lado, ven los calzones. Ale, coger talla ahí. Así, como aquí, así se tiende al aire libre, ¿verdad? Sí. Al campo libre. Al campo libre. ¿Cómo dice? Al aire libre. Se tiende para que se seque. Sí. Y si no, no se seca. Sí. Vaya, miren, por arte de Maya, aparecimos aquí. Así es, cabal. Así es, gente, que miren, ya les enseñamos el frijolar, ¿verdad? Sí. Así es. Así es que nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Diosito los cuida y los bendiga. Hasta pronto. hasta pronto. Gracias.